La lucha contra el dopaje ha vuelto a ser noticia estos días por la operación que ha emprendido la policía en varias ciudades españolas y también porque en Alemania el Parlamento estudia meter en la cárcel a los tramposos. En esa carrera por un deporte limpio hay una herramienta clave, el pasaporte biológico. ¿Qué haces tú para conocer tu pasaporte biológico? Pues nada, te metes en esta página que es la del Adams y aquí aparece un nombre de usuario y una contraseña como si fuera un correo electrónico normal. Todo un campeón de Europa de 5.000, Jesús España, nos muestra el secreto mejor guardado de todo deportista de élite, su pasaporte biológico, un documento electrónico secreto que recoge los resultados de los análisis de sangre y orina que periódicamente y por sorpresa se realizan al atleta. Mi paradero, donde tengo que poner una hora del día en la que está localizable para que me hagan un control por sorpresa cuando quiera. El pasaporte biológico no sustituye a los controles antidopaje porque no busca sustancias prohibidas, pero sí detecta los efectos negativos que éstas dejan en el organismo. Cualquier alteración no justificada en el perfil biológico del deportista hace saltar las alarmas. Los tramposos lo tienen cada vez más difícil, pero son minoría. La inmensa mayoría de los deportistas que consiguen grandes ejercicios lo consiguen limpio, yo estoy convencido. Lo que pasa es que la otra gente que lo consigue de manera fraudulenta son los que manchan la imagen del deporte y los que hacen tanto daño. La UCI fue el primer organismo internacional que implantó el pasaporte biológico, 10 años después del escándalo del caso Festina en el Tour del 98. Luego se unieron las federaciones de atletismo, natación, triatlón, remo, tenis. La FIFA también obligará a los futbolistas a tener pasaporte biológico como lo tienen ya los jugadores de la Premier League. En España, el programa de seguimiento del pasaporte biológico que realiza la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte, lo forman alrededor de 250 deportistas elegidos según estos criterios. Es que tiene un apoyo económico del gobierno, que tiene unas marcas, un rendimiento muy elevado, que tiene a lo mejor unos resultados inesperados muy evidentes o que tiene un entorno un tanto sospechoso. La batalla sigue aquí, en los laboratorios, donde ya se trabaja en detectar el dopaje del siglo XXI, el dopaje genético. Puede que dentro de poco pasemos del pasaporte a la firma celular.